Así se ve la estatua del general Santander hoy. Igualmente, y de mal aspecto, presenta el parque bautizado en su honor, sitio calificado como el corazón de Cúcuta. Mugre, fuentes de agua dañadas, piso que provoca hasta asco, es el triste panorama del emblemático, pero abandonado lugar. El parque Santander ahorita está como muy abandonado. El parque Santander, tenemos nosotros unos deberes con la estatua de la bala cada mes y aquella pileta de la bala cada 15 días. ¿Quiénes? Los fotógrafos, el gremio de fotógrafos. Entre eso tenemos también unas condiciones. Realmente malo, mucho descuido. Creo que le deben de poner más atención a esto. Si se comprometan, no, y es que vendedor ambulante, pero aquí llegan muchas personas a vender, o sea, para hablar, claro, a tumbar a la pobre gente por ahí que va pasando. La comunidad exige que los usuarios se organicen para el mantenimiento del parque Santander.